Bienvenidos a SaberPC, bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo a lo mejor que no es bastante largo, no tiene mucha continuidad de vídeos que es Xera Survival, el caso es que, bueno, me han dado una clave de este juego y me han dicho, bueno, vamos a probarlo a ver que hay por aquí no he leído mucho acerca del juego, por lo visto es una especie de shooter en el que hay que, bueno, pues luchar contra otros jugadores, ¿no? y quedarnos una base, no estoy exactamente muy seguro, no he entendido muy bien el concepto de cómo va pero bueno, caso, tendréis en la descripción del vídeo un enlace para que os llevará a la página del juego, obviamente, por si lo queréis probar el juego está en Early Access, por si lo queréis comprar, más bien, el juego está en Early Access o sea que, de momento, vamos a ver qué es lo que tenemos la configuración, lo único que he tocado ha sido el idioma para ponerlo en castellano vamos a jugar en Europa no hay ningún servidor español en serio, bueno, pues vamos a este que parece que está más lleno a ver si, con quién nos encontramos, ¿no? vale, supongo que esto siguiera grabando aunque no me lo indica aquí el programa de acuerdo vale, básicamente me ha dicho que hay una especie de de robots malignos y que tenemos que recolectar suministros para crear nuestra propia base bien hay un mapa sí, con la M hay un mapa yo estoy, supongo que soy esta flecha no, a ver, si me giro sí, soy la flecha, estupendo pues justo delante tenemos un búnker y justo aquí donde estoy mirando está Riversdale así que vamos a empezar por aquí que es lo que tenemos más más cerca me recuerda un poco al inicio de H1Z1 empieza sin la absoluta nada bueno el movimiento es bastante sencillo WSD con el espacio saltamos con el shift corremos con el control nos agachamos vale, no se coge, ¿no? no, pues hay que entrar por la puerta vale, me estoy quedando sin bueno, me estoy quedando sin no ¡hubo! vale, con el click pues obviamente golpeamos no tenemos absolutamente nada aquí hay habichuelas cocinadas cuando tenemos la E para recoger el inventario con el tabulador se abre estupendo aquí tenemos armas munición, medicinas comida y bebida aquí todo aquí para craftear objetos obviamente no tenemos recetas de nada o sea que no podemos hacer nada ¿qué me ha dicho? ¿no hay opción de subtítulos? antes me ha aparecido por aquí subtítulos no, idioma desenfoque de movimiento no, no hay subtítulos bueno, vale alguien me está disparando ya ojito, ojito porque alguien están por ahí sonando tiros pues ya he cogido Coca-Cola maravilloso aquí hay un chaleco antibalas es mo... ah no, una mochila esto es un poco ahora Battle Unions ¿cómo es? es el... Player Unions Battleground el pug vale, eso supongo que can hold vale, puedo llevar hasta 25 kilos de cosa listo, está todo vacío ¿eh? ostras nos han nos han preocupado aquí mucho por decorar los interiores pero bueno pues tío, es que se parece muchísimo al pug vale, pues nada me parece que habrá que ir a explorar simplemente hay una gasolinera por aquí así que vamos a darle un intento a ver que a ver que sacamos hielo aquí no se puede abrir a la F la F hace algo me quita lo del medio la V nada la T ah, mira la T es para chat de voz la Y nada uh ostias que... me cago en coste que su... ostras loco que sustaco hey tío que cojones mira, mira, mira puedo hablar hey why did you do this pues nada vale, puedo me deja escoger un punto de respawn cercano un punto random o en un en un asentamiento seguro vamos a hacer unos random a ver por donde me suelta me parece que es exactamente el mismo sitio por donde he empezado casi casi tío, esa gente iba chetada obviamente hemos perdido todo lo que teníamos lo cual eso me toca un poco las narices, tío tío, veas sustaco me ha dado, tío yo he ido todo tranquilo ahí eh tocando botones a ver qué quiere a ver si alguno hacía algo pero no, no puedo bueno, con el alt cambiamos de hombro no me puedo arrastrar por el vale, con la C cambiamos entre primera y tercera persona no me puedo arrastrar por el suelo, ¿no? vale, no es el mapa no no parece que me puedo arrastrar por el suelo bueno nada tengo armas no tengo armas por cierto, ¿dónde estoy yendo? al búnker si, vamos a ir por aquí vamos a ir por la montaña tampoco puedo no podré patear no sí, que puedo pegar al árbol pero dudo mucho que se rompa dándole puñetazos vale, si es un búnker tendría que estar la entrada por abajo ¿no? o no no lo sé bueno, esto tiene pinta de walking simulator pero vamos a... bien tocho, ¿eh? o vamos por aquí bueno, vamos a ver si encontramos algo a ver si encontramos la entrada al búnker porque bueno, a lo mejor está escondido en la base de la montaña y estoy aquí a tope, ¿sabéis? ahí creo que es donde me han matado estará mi cadáver ahí pues no lo sé vale, por aquí encima no parece que haya absolutamente nada de ahí no quiero volver porque están estos tipos que me van a matar o sí ostras, loco ¿en serio? pero what the fuck he sobrevivido dos minutos ¿qué pierdas esta? a ver, vamos a aparecer en un punto seguro vale, aquí no me pueden hacer daño aquí no hay nada dentro de estas tiendas ¿dónde estamos? vale, estamos en la parte de arriba del mapa es un poco injusto, ¿eh, tío? que venga cualquiera y te mate cuando no tienes absolutamente nada pues hombre, eso vale pero bueno lo que vamos a hacer es un PvP aquí no hay absolutamente nada, tío para recolectar cantimplora vacía ¿en serio? con esto que hago soltar al botón derecho vale, aquí hay gente Grace ¿esto que me sirve? ¿le puedo comprar cosas? no vale, no hay no hay ítems disponibles por aquí vale, aquí hay un un colega de aquel otro jugador estupendo botella vacía ¿por qué tengo ¿por qué cojo botellas vacías? dadme armas o algo, ¿no? malditos malditos, dadme algo no, pues pues por aquí parece que no hay absolutamente nada eso sí eso sí en cuanto a los FPS va bastante ligero creo que lo tengo puesto como viene por defecto a 120 y oye pues va bastante guay ahora mismo está bueno, no sé si lo estáis viendo a mí me marca que está 60 y pico 70 vamos a ir ¿puedo marcar algo en el mapa? no vamos aquí a Mr. Eden Trailer Park que está por aquí supongo pero voy a tardar la vida tío voy a tardar la vida si activo no a ver si tiene un caminar automático pero de momento parece que no también tenemos una barra de progreso de nivel en la parte superior en el centro pero no sé exactamente cómo se subirá supongo que eliminando al resto de jugadores pero bueno teniendo en cuenta que no tenemos absolutamente nada y que nos van a matar de dos disparos como acabo de ocurrir hace exactamente unos segundos pues poco va a hacer es que es un camino larguísimo tío encima tampoco se puede recoger nada o sea no puedo recoger hojas bueno con el botón derecho hacemos zoom obviamente supongo que para apuntar pero como no tenemos arma pues no sirve absolutamente de nada no podemos recoger ramas de árboles para hacer para crear hostear nada aquí creo que es supongo que a lo mejor no estará implementado todavía mira ya vamos sobreviviendo tres minutos lo cual me parece increíble dado que en las dos anteriores nos han matado a los dos o sea que ya tenemos un récord nuevo récord es por aquí más para arriba aquí también hay como una especie de de campamento puede ser si ahí lo veo pero será amistoso será enemigo tenemos acciones no a ver si hay algo para levantar las manos o algo pero parece que no a lo mejor son puntos por donde puedes encontrar algún recurso o algo una hoguera encendida a lo mejor para cocinar me quemo no no me quemo vale tengo balas de 9 milímetros estupendo tela y ya está en serio ya está a las tiendas estas de campaña no se puede entrar no ni nada más tío y que hago con la tela un trozo de tela usado para simplemente para para crear cosas tenemos una de tres o sea necesito dos más mínimo para llevar una gasa y poder curarnos un poquitín un colega esto va a estar jodido no lo siguiente aquí hay porque hay aquí una mano aquí se deben estar pegando o algo porque si no bueno vamos a continuar a ver que que podemos hacer porque lo estoy viendo complejo eh esto recuerdo que si queréis darle un intento al juego tenéis un enlace en la caja de descripción que os llevará para que podáis comprar el juego que actualmente está en early access si aprovecháis a coger habilidades para cuando salga y ser los los mejores del mundo estamos llegando casi allí me parece que hay algo algo ahora me vendría bien la lata esa de judías que pillaba antes tío no tengo nada para comer más que una no es que para que quiero para que quiero eso tío supongo que a lo mejor acercarnos a alguna fuente de agua porque esto creo que es un río creo que esto es todo un río vale aquí hay otro campamento seguro supongo que al acercarnos al río tendremos la opción de rellenar tanto la botella como la cantimplora no lo sé vale aquí hay una pequeña caravana ¿se podrá entrar? supongo que sí bueno esto está abierto aquí ya han saqueado amigos aquí hay electrónica un hacha vale se se equipa por defecto el hacha soda atención a todos los soldados ahí un desplazamiento está en la entrada vale que hay un que un avión va a lanzar suministros dice mira un casco vale se equipa automáticamente unas pilas acabo de coger ¿para qué quiero pilas? mira para para hacer un dron tío de nivel 7 esto alas para el dron y el cuerpo del dron ¿en serio? vale esto de aquí no cambia o sea estos parece que es de momento no cambia vamos a probar a usar el hacha con un árbol epa 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 papas fritas mira que bien vamos a buscar un árbol aquí mismo a ver si podemos talarlo pues a mi que no ¿tendrá durabilidad el hacha? una hacha pequeña con con un daño base de 18% si pues pues no parece que se rompa este árbol vamos a probar con esta a ver pues de momento parece que madera no podremos sacar si podemos sacar algo es simplemente encontrando recursos por el mundo al menos me da a entender eso aquí no se puede entrar aquí no se puede entrar mi pregunta es ¿cuál es exactamente el objetivo de este juego? porque se parece vuelvo a repetir muchísimo al pug mira otra hacha aquí tengo más cartuchos a 18% se cambia voy a soltarla voy a comer las papas fritas recupero un poco de alcohol vale no quiero que me vean por si acaso los baños no hay absolutamente nada tela ya tenemos dos telas maíz enlatado perfecto más alcohol ah mira vamos subiendo ah vale así es como se como se sube de nivel recogiendo objetos en serio bueno supongo que de momento al principio a medida que vayamos subiendo poco a poco ups nada son cubos de basura nada son cubos de basura metálicos eh chaval vale acabo de salir de aquí creo que he venido de allí hostia no se donde he entrado tío no se donde en esta casa me parece que no he entrado que es esto tubo de metal mira daño 15% supongo que con esto no me sirve de nada no 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 voy a entonces vamos a vamos a soltarlo aquí vamos a a cerrar aquí tenemos mira más tela perfecto vamos a ver si podemos crear vendajes quiero crear esto a nivel 4 vale somos nivel 1 o sea que vamos aquí creemos perfecto vale ya hemos subido ahí 15 puntacos de experiencia o sea que básicamente lo único que podemos hacer de momento parece ser que es recolectar cosillas y y subir poco a poco porque ya los que tengan ya armas y eso deben llevar aquí vamos desde desde el inicio 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 del early access agua sucia en serio vale perfecto mochila tenemos maravilloso lo cual podemos llevar más peso y tengo agua sucia esta agua sucia debe ser bebida con precaución 15% vamos a beberla a ver si nos está ahí 94 93 vale al menos de momento no nos estamos muriendo podría haberme reservado obviamente para para más tarde pero que aquí tío cuando me encuentro estas cosas por el suelo no sé si respawnean los objetos tío o qué porque a mí me da la sensación de que aquí ya he venido a mí me da la sensación de que ya he venido aquí también es cierto que todas las casas son exactamente iguales como salte por aquí me voy a ir a hacer muchísimo daño vamos a cerrar por si acaso cierra 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 mira el chasis de un dron tío el cuerpo en serio clavos y para qué quiero clavos tío se usan para para crear cosas también pero es que si me da igual si no puedo crear nada no puedo crear nada porque no tengo nivel lo cual es del todo absurdo e inútil bueno es igual vamos a seguir explorando un poco al menos de momento no nos estamos encontrando con ningún jugador ni nada pero por lo que parece o lo que nos han explicado y por lo que he leído un poco en steam resulta que unos robots de superinteligencia artificial quieren destruir a la humanidad o algo así vale más gasa entonces ahora puedo crear no, no puedo crear me falta ¿a solo tengo una? pensaba que tenía dos tela ahora sí tengo dos y otra mochila ¿esto qué es? eh puedo soportar 25 kilos 25 kilos también pues mira puedo destriparla para hacer shred y conseguir mira dos de tela me ha dado por lo tanto ahora sí que podemos volver a crear esto vale ahí subimos un poquito más de del nivel debería dejar algún tipo de señal en las casas para saber si entra aquí está cerrado mal rollo hombre mira el tubo de metal este de antes puedo al haberlo cogido pues aquí ya estamos vale pues ya he hecho bien cerrando cosas se está haciendo de noche no puedo crear fuego no puedo crear nada voy a volver quizás al aquí a Castle Rock al asentamiento de Castle Rock por si la chica esta de antes que es donde hemos aparecido no sé si ahí se pueden guardar cosas o eso me ha dado a entender o me vende cosas no estoy muy seguro no estoy muy seguro la cuestión es como salgo de aquí porque aquí he venido por la montaña y claro muy bonito todo pero como subo ahora incluso que pueda subir por esta piedra vale por aquí por aquí por aquí perfecto por aquí no por aquí no es por allá por ahí más o menos si perfecto por aquí vale seguimos por este camino entre esos pinos y llegaremos a Castle Rock de momento sin que nadie nos haya matado lo cual es milagrosamente llevamos 15 minutos vivos increíble voy a dar por loco entonces si se pueden guardar cosas pues está bien que de momento tampoco hemos encontrado gran cosa esto pensaba que había agua aquí pero no es la textura que se está cargando aquí está el pequeño campamentillo ese que hemos encontrado antes efectivamente supongo que a lo mejor si más adelante en la parte de crafting claro si puedes craftear aquí hogueras supongo que podrás usar cositas para para crearte tu propio tu propio campamento cocinar y esas cosas pero de momento como tampoco tenemos mucha más información y no son resultados aquí como si nada pues ya está ¿cómo vamos? vale más o menos estamos llegando por ahí lo malo es que no se puedan talar los árboles tío no 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 ya lo hemos probado con aquel arbolillo chiquitín y no ha servido de nada es por aquí si estamos llegando ya sí y las rocas se pueden no uy lobos cuidado como vengo lobo a ver esto me va a matar como si lo viese está alante tío es que no veo tío no tenemos linterna tampoco no tenemos absolutamente nada tío madre mía si te sueltan aquí y hala venga apáñate como puedas madre mía pero que lejos está esto tío vale aquí ya estamos seguros menos mal vale me transmisión vale está cayendo por ahí el paquete de suministros vamos a entrar por aquí ¿entra por aquí? sí bien oye no puedo coger uno de estos helicópteros o algo ¿dónde está la tipa de antes aquí? nivel 14 este señor ah vale esta chica me guarda cosas maravilloso me voy a guardar sí los tres de alcohol me voy a guardar una tela me voy a guardar esto estoy oyendo vale hombre digo a ver si me puedo llevar el helicóptero pues parece que no vale esto me voy a guardar esto también las balas porque de momento no no me sirve de nada me voy a llevar lo que es el maíz y la y lo otro por si tengo hambre de momento no puedo hacer absolutamente nada más mira la sed se ha recuperado del toda ¿por qué? no lo sé y aquí no hay suministros tampoco no sé la cuestión es si ahora me matan y vuelvo aquí o voy al otro campamento sigo teniendo lo mío entonces como no estoy seguro vamos a dejar este capítulo por aquí gente y en el siguiente vamos a hablar un poquito más así que ya sabéis darle a like si os ha gustado el video suscribiros si no lo estáis y recordad que en la descripción tenéis un enlace por si queréis comprar el juego así que adiós chau